No pueden robar. Bueno, dentro de lo malo que es esta situación, una excelente noticia. Diez mujeres víctimas de trata de personas, entre ellas tres ecuatorianas, fueron liberadas en España tras la intervención de la policía de Ecuador y de ese país. La red que promovía este delito estaba integrada por seis ecuatorianos y tres colombianos. ¡A viva la fiesta, carajo! ¡Vamos a ver! El operativo denominado Río Mar Libertad 20, ejecutado de manera conjunta entre la Policía Nacional Ecuatoriana y la Española, desarticuló una red de tráfico de personas con fines de explotación sexual. Durante esta operación se procedió a la detención de nueve ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y de nacionalidad colombiana. Esta organización delictiva está siendo investigada por un presunto delito de trata de personas con fines de explotación sexual. De acuerdo a las investigaciones realizadas por las autoridades, la red integrada por ecuatorianos y colombianos operaba en las ciudades españolas de Valencia y Murcia. Las mujeres eran captadas bajo engaños y amenazas para posteriormente retenerles sus documentos personales y obligarles a mantener encuentros sexuales a cambio de dinero. La Unidad Especializada de Investigación de la Policía del Ecuador, con el apoyo de Our Rescue y la Brigada Central de Trata de Seres Humanos de la Policía de España, se desplazó hasta Valencia, donde se realizaron seis allanamientos en esta ciudad y dos más en Murcia. Aquí se pudo rescatar a varias mujeres. Dentro de los varios allanamientos realizados, se encontraron a 10 víctimas de este delito. Dentro de las víctimas tenemos cuatro de nacionalidad colombiana, tres de nacionalidad ecuatoriana, una de nacionalidad chilena, una de nacionalidad brasileña y una de nacionalidad cubana. Asimismo, en este operativo se desarticuló un laboratorio clandestino de producción de sustancias sujetas a fiscalización. Se incautaron 7 mil euros, siete terminales móviles y documentos. Las personas detenidas fueron puestas a órdenes de las autoridades y las mujeres rescatadas fueron entregadas a cuerpos de atención especializada para víctimas de trata de personas. Informó Miguel Ángel Bedoya.